Hola Libra, buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de donde me estéis viendo. Espero que estéis todos, todos muy bien, esperando todos esos cambios que llegan. Unos van a llegar más rápido, otros más lento, pero llegar va a llegar. Esos cambios van a ocurrir. Ser bienvenidos todos a mi canal. Y a los que llegáis por primera vez, os pido que os suscribáis a mi canal, le deis a la campanita, hagáis un like y dejéis un comentario. Para vosotros no os cuesta nada porque es gratis, pero ayudáis a que el canal pueda subir y así yo pueda subir más vídeos. Y recordaros que esto es solo una tirada general, que a unos libros os puede ocurrir y a otros no. Si queréis algo más personal, solo tenéis que mandarme un whatsapp y con muchísimo gusto os atenderé. Hola, 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 aquí estamos. ¿Cómo lo lleváis? Seguro que muy bien, seguro. Libra, vamos a ver qué energía va a vibrar contigo. Vamos a ver, Libra. Esos son algunos libras que los conozco, que les ha cambiado bastante la vida. El rebelde. O sea, que va a costar rebelde. Este mes. Pero se refiere a ti. A ti, a tu interior. A no estar de acuerdo con muchas cosas de las que están pasando. A no creértelas. A contestar y protestar por todo. Esto no me lo creo. Esto no puede ser. Y te dicen que te detengas. Que pienses detenidamente. Y que escuches tu interior. Porque la verdad no tenemos nosotros. Lo de fuera son todo cadenas que nos atan. Que no nos dejan ver. Que no nos dejan decidir. Por eso estás rebelde. Porque interiormente te estás dando cuenta que hay parte de verdad en todo eso. Pero no lo quieres ver. No lo quieres reconocer. Y te peleas contigo mismo o contigo mismo. Y esa no es la solución. La solución es que rompas las cadenas de todo lo que hay fuera. y que empieces a ver a creer a sentir y que la rebeldía sea contigo no sea fuera. Porque fuera no te va a llevar a ningún lado. Sin embargo si la rebeldía está contigo te va a hacer buscar dentro de ti y encontrar soluciones. vamos a ver que diosa os va a acompañar este mes Libra 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 La diosa Libri hay quien la tiene como algo metal o algo demoniaco algo hay quien bueno pues la tiene bien aquí hay de todo con esta diosa aquí están hablando de poder el poder bien usado es muy bueno el poder mal usado es muy mal porque el poder generalmente lleva la galicia lleva un montón de cosas pero si va a ser una diosa que te va a acompañar para que cojas poder contigo mismo contigo misma a que te valores a que te empoderes a que sepas decir hasta aquí a que sepas pedir tus derechos y es de lo que te está hablando de un poder bien usado cuando uno lleva las riendas de su vida y no se deja llevar por ataduras de puera por ilusiones vagas es cuando se empodera y sobre todo está hablando de las mujeres pero también del hombre porque bueno puede haber prefiero no hablar no quiero que echen el vídeo abajo vamos a ver el arcano mayor va a estar con vosotros es de nos el sumo sacerdote la búsqueda el conceptero espera buscar que busques consejos que te dejes llevar en ese aspecto por lo menos escuchar otra cosa es que hacer lo que te digas pero escuchar no es malo puedes llegar a ser una persona muy inteligente si te lo propones una persona muy creativa vas a tener esta opción este mes vamos a ver que os vienes en el libre 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 a mi es un signo que me gusta porque siempre están buscando el equilibrio muchas veces lo encuentran otras veces no y muchas veces no se lanza a hacer cosas por el que por el que dirán el equilibrio el buscar que es mejor para mi que no es mejor para mi y están siempre buscando el equilibrio a ver libre os veo aquí con problemas de salud problemas de estrés bien el estrés está llevando a tener problemas pues yo diría digestivos problemas de huesos visitar un médico visitar un médico aunque ahora no están las cosas como para estar visitando médicos psicólogos los médicos no 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 fluyan no fluyan como no fluyen vamos que pasan dentro pero os están diciendo que visitéis los médicos no os quedéis ahí bueno esto ya pasará esto ya se quitará estos son nervios y el estrés y el estrés puede producir luego muchas historias en el físico o sea que procurar o calmaros tranquilizaros pero si os dicen visitar médicos hacer lo que queráis y sobre todo aquí hay muchas preocupaciones económicas no porque no tengáis dinero fíjate que ocurre pero si que va a pasar que va a ocurrir que va a ocurrir con mi dinero como están las cosas y tenéis ahí es más miedo que otra cosa yo no digo que estos tiempos sean fáciles la economía está cayendo y más que va a caer pero en vez de pensar que va a ocurrir con ese colchoncito que tengo ahí o lo pones en un sitio muy seguro o lo sacas y lo tienes en tu casa todo corre un riesgo porque en tu caso te pueden robar y porque en el banco también el dinero puede desaparecer o sea que que lo pienses muy bien con tu almada que debes hacer y que no siempre te dicen que el dinero hay que tenerlo en varios sitios el colchoncito hay que guardarlo en varios sitios perdonad porque si ajustáis en un solo sitio ahí es donde se puede ir entonces bueno pues que es bueno guardarlo en un sitio en dos en tres en cuatro vamos hoy en día en un pulo en una montaña tal y como se están poniendo las cosas pero bueno eso que lo penséis me río porque es que es mejor tomárselo a risa porque si no vivimos amargados las 24 horas del día y no merece la pena hay que tener la vibración alta y no estar ahí a machaque todo el día así que ser listos y colocar bien ese dinero también te dice no os va a faltar el dinero no os preocupéis no os va a faltar el dinero vais a tener para la compra y eso que la compra está subiendo unos precios devastadores los malos malotes ya se encantan se encargan de hacer todo esto de que el mundo sea un caos yo hace tiempo ya dije que para que todo esto cambiara tendría que venir un caos y luego se pudiera arreglar mientras el caos no esté difícil que las cosas cambien porque en el fondo es lo que están buscando claro bueno así que el dinero te dicen que no te preocupes pero no te va a faltar no te va a faltar vas a tener esa suerte Libra porque economía vas a tener ahí para lo que más necesites millonaria o millonario no os veo pero sí para lo que más necesites vamos a ver que más viene Libra 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 mira me están hablando a ver como que para ese dinero vais a buscar como no un inversor un alguien conocido que sabe de todo esto y lo vais a mover digamos de sí de caja fuerte a caja fuerte ¿eh? pero que dinero nos falta es que tenéis los cuatro a favor de la economía así que de verdad no os preocupéis corazones no os preocupéis no es momento hombre no es momento sin momento de preocuparse con la economía pero como que no os va por lo menos este mes no os va y parte del mes que viene no os va a tocar aquí hay algunos que tenéis negocio y también tenéis unos quebraderos de cabeza con la economía cómo mover el dinero cómo y hablo de negocios no pequeños pues que tuvierais empresas más grandes y cómo mover todo vuestro negocio que os rente porque es como que hay momentos que os encontráis con las ojo al cuello o porque nos pagan o porque no se venden de lo que vendáis o no se mueve el producto que estáis trabajando si os veo con mucho papelero con mucha documentación eh os veo en ese aspecto trabajando pero que trabajo no os va a faltar y dinero tampoco os va a faltar o sea puede haber momentos malos yo no digo que no dentro del negocio pero se vuelve a recuperar se vuelve a recuperar es que además siempre os pasa es como este mes y luego recuperáis es como que a partir del día 15 os empezáis a recuperar económicamente y le habéis sentido otra vez venga como si fuera el círculo de la rueda ¿no? estar ahí más o menos con lo mismo siempre tenéis éxito hacéis negocios con cosas del extranjero ¿eh? propuestas nuevas con personas del extranjero que van a ser muy éxitosas en vuestro negocio ya lo teníais previsto porque sois muy precavidos por eso de que estáis buscando siempre la balanza el cómo equilibrarla y y ahí vais buscando siempre el equilibrio la economía la riqueza el que no el que no falte y si este producto esta cosa no me funciona tengo el otro preparado pues siempre tenéis un as en la manga guardada ¿eh? y esto cara al extranjero ya lo teníais previsto quizá queráis exportar algo al extranjero y os va a salir muy bien ese negocio con el extranjero os va a salir muy bien y muy rentable ¿eh? viajes aquí hay viajes por temas de trabajo por temas de negocios más de un viaje que bueno os va a dar tranquilidad y es un es viaje al extranjero no es viaje dentro de el no es dentro de ¿cómo os diría yo? dentro de donde vivís el país que vivís es fuera es en el extranjero estos viajes y los hacéis por negocio alegrías con la familia bueno os veo que en vuestra familia va a haber un nuevo nacimiento no sé depende de la edad que tengáis pueden ser hijos o podéis ser nietos aquí hay posibilidad de nietos de que aumenten la familia y eso os va a traer alegrías celebraciones a ver ese nacimiento va a traer mucha felicidad a lo que es el entorno familiar luego Libra sois como sobre todo las mujeres como la gallinita quiero tener aquí todos a mi alrededor y a veces se puede y a veces no se puede pero si lo queréis tener todo ahí bien controladito manejado no por el sentido de controlar la vida no sino porque os gusta tener a toda la familia a vos alrededor y eso es muy muy bueno ya ves lo único que sale es ese tema de salud así un poquito más lo demás muy muy bien bueno luchas por alguien de la familia es a ver como tiene que ver yo creo que con una hija como que no os gusta la forma de vida que lleva esa persona y os cuesta asumirlo y queréis que esa persona cambie pero si o si por narices tiene que cambiar porque no es bueno para ella igual no es bueno para ti pero igual es bueno para ella que manía muchas veces tenemos las madres de meternos en la vida de los que tienen que vivir la vida como nosotros digamos cada uno tiene que vivir su vida y aprender de sus errores ellos tienen que cometer sus errores que es de lo que se aprende porque si les vamos allanando el camino poniendo la alfombra roja para que todo sea más bonito más nociente al final ya que faltemos nosotros se van a llevar la torta entonces una cosa es que les guiemos y otra cosa es que les mandan mandemos y que queramos que vivan la vida a nuestra manera porque si nosotros no lo hemos vivido entonces hay que dejarlos libres que nos piden ayuda vale estamos ahí pero que las decisiones las tomen y que si cometen errores que los cometan ellos los arreglen eso eso es lo que tenemos bueno corazones un abrazo y nos vemos pronto